Buena, 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 buena gente, gente, gente. Después de una semana nos volvemos a encontrar con mucho, muchas cosas para hablar, mucho de fútbol hubo en la semana, hubo Champions ayer, hubo Champions hoy, hubo muchas polémicas también que vamos a dejar pasar porque ya se pasó el tren, pero vamos a hablar de lo importante. Yo hoy vengo a dar la cara, no sé, Boniedo, pero yo hoy vengo a dar la cara y la verdad me dolió un montonazo, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿qué pasó en la Champions? Niebu, ¿pasaron los equipos grandes, puede ser? Claro, pasó, pasaron solo los equipos grandes. Hay una barrera que dice octavos de final, solo puede pasar un equipo con historia. Va a ser difícil mañana en el Leipzig-Manchester City, pero... No, pelotudo. O sea, sí, no. Siempre. Yo creo que la barrera se posa en cuartos y hay veces que en semis. A la final no llegan equipos grandes. Pero hoy... No llegan equipos chicos. Esta jornada... Y se dio duro. Sí, no, bueno, esta jornada fue una muy linda jornada de Champions. Es que se dio todo lo que todo el mundo crea de pase. Claro. Porque tenemos el día de ayer, para quien no sabe esto, calculo que se va a subir hoy, día en el que quedó eliminado el Paris Saint-Germain. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, claro. Bueno, martes. Tenemos eliminación del Borussia Dortmund. Lastimosamente. Un equipo grande, pero eliminado por otro ya... Aunque es un equipo nuevo, es grande. Pero tiene dos Champions. Tiene dos Champions. Claro. Tiene dos Champions. Es un equipo grande el Chelsea. Vamos a decir la aposta. Y el otro, el Benfica también. Es grande, es grande. El Benfica no puede no ser grande. No, el Benfica... Mirá, yo te digo, el Benfica... De los que hay en esta Champions, sin dudas, es de los cinco más grandes. Sí. Y está en cuartos de final, como lo predijimos en la temporada anterior de Ruta Selección. Yo dije de semifinales. Así que no me lo bajes ahora. Que le queda... No, no. No lo estoy bajando. Estoy mostrando el camino. Y bueno, después tenemos hoy que el Tottenham... Un partido que no... Creo que ni lo vio... Ni siquiera el cutie Romero que se quiso ir expulsado para no... Para seguir sin ver ese bodrio. Hay que hablar del cutie. Lastimosamente, acá tenemos que ser objetivos. El cutie. El cutie Romero. No, pero... Vamos a decir la verdad. No se puede... Una cosa es estar siempre al límite, como está Sergio Ramos. Y otra cosa es el cutie, que... Pega. Basta de expulsiones, boludo. Tipo, son todos... No lo expulsan en partidos de mierda. Lo expulsan en partidos importantes. Es un pelotudo. Lo expulsaron ya con City, me parece. Y el otro central argentino que quedó retratado el fin de semana, el Panaricha. Acá venimos a dar la cara, pero todavía no. Todavía no. Queda, queda, queda. Ahora tenemos que hablar de lo más importante de la fecha, que, bueno, en realidad es lo más importante de la fecha de todos los años, porque siempre viene pasando lo mismo. Es lo más importante de siempre. Y otra vez, con el mismo equipo, otra vez el Bayern verdugo del PSG, del equipo de la Tortuga Ninja, del equipo de la Cabra. Pero vamos a ser sinceros. Yo creo que el argentino hoy le toma un poco de cariño al PSG por Messi, pero el día que se vaya Messi o pre-Messi, todos queríamos que lo vaya mal. Sí, es mierda. Es mierda pura. Es mierda pura. Es mierda pura. Yo te voy a decir la verdad, y capaz que me caiga un poco de hate esto. Un saludo a la gente solamente que lo esté viendo, ¿no? Pero yo te voy a decir la verdad, y seguramente me caiga un poco de hate. Me chupo un huevo que esté Messi en el PSG. Yo quiero que le vaya como el orto. Sí, me di cuenta. O sea, lo amo a Leo. Por mí que... Yo quiero que todos los partidos el PSG pierda 10 a 3 con 3 goles de Messi. Claro. Porque no es un equipo que no soporto. Lo detesto, no... La plata no compra la felicidad, amigo. Eso es así. Yo... Mi relación con el PSG es un equipo que no me gusta, pero como está Messi, lo dejo ahí, en un... ¿Viste cómo cuando no te llevas bien con una persona, pero tampoco te llevas tan mal? Me siento así con el PSG. Sacando... Yo creo que a lo dos no pasa lo mismo. Sacando el Manchester... United, obvio. Porque Manchester hay uno solo. Sacando el Manchester, ponés a... no es que vos decís quiero que el PSG salga campeón de la Champions porque también sí. Pero sacando el Manchester, que es obvio que vamos a querer que gane, hay un montón más que querríamos que gane antes que el PSG. Por supuesto. Incluso... El Chiqui. El Chiqui también. Hasta el Manchester, el Chiqui, prefiero que gane antes que el PSG. Porque es una cuestión de... de principios, de costumbre, de... de lealtad. Yo no puedo, boludo. No... Encima... Sí. El París... Mirá, yo te voy a hacer un resumen, un análisis rápido de todo lo que viene pasando. Que es un equipo que el año pasado la aposta no me gustaba cómo jugaba, qué sé yo, tenía Pochettino, que... Bueno, puede pasar, pero no era mal equipo. Tipo, le ganó el City, le ganó la ida al Madrid, no era poca cosa. Después, bueno, tuvieron la mala suerte y mala defensa. Y hay un quilombito que él terminó Pechando. Sí. Si te vas un poquito atrás, en la Champions de la Burbuja, el PSG, también perdió contra el Bayern, pero perdió una final de Champions. Claro. También que fue una Champions distinta, que no había gente, que... no había ni local ni visitante, pero... el PSG en la Burbuja y sin Messi, que esto es un punto que iba a destacar. Sin Messi, llegó a la final de Champions. Claro, pero ahí, mancada, eso es lo que yo quería ir. Que era más equipo antes. Incluso la temporada anterior también era más equipo y ahora quisieron hacer, viste, ese lavado de cara, que sacaron a Icardi, que Icardi hoy hubiera mojado. Hoy Icardi es el mejor delantero del mundo. Para mí sí. Sacaron a Icardi. Hoy Icardi es el mejor delantero del mundo y no acepto lugar a las réplicas. Sacaron a Icardi, a Paredes, ahí María. ¿Quién más se fue? Alguien más me suena que se fue. Bueno, Keylor también, pero era suplente o jugaba muy pocos partidos. Se fue... No, porque venían bien, o sea, venían por buen camino y es lo que veníamos hablando nosotros, lo dijimos mil veces, esto lo decimos siempre. Bueno, aprovecho para decir que en un ratito juega River, pero lo dijimos mil veces también con River. ¿Por qué mierda tocás lo que funciona bien? Yo creo que la única adquisición que estuvo bien desde la Champions para acá fue Messi. Y no creo que Messi haya estado bien en términos de juego para el equipo, pero es una realidad que fue un lavado de cara muy grande que haya llegado Messi al club, porque hizo que mucha gente, al PSG lo odiaba a todo el mundo. Ahora lo odia el 50% del mundo. Pero, bancada, dejame terminar la idea, por favor, te lo pido, amigo, dejame terminar. Sí, sí, perdón. Que quieren hacer el lavado de cara, que sacaron todas las estrellas, viste lo que se decía al principio, que Jorge Campos decía, no, ahora este es otro PSG, este ya no es más el equipo de las estrellas, es un equipo francés, qué sé yo, y agarran, y hoy jugaron con, supongamos, seis estrellas, ponele, son, y la mayoría, estrellas, entre comillas, eran mucho medio pelo, porque no podés vender a todos esos jugadores para traer a Soler, que hoy no jugó igual, a Fabián Ruiz, que es el antítesis del futbolista, tiene dos pies izquierdos, dos invertidos, tiene el hijo de puta. Yo puedo ser buen jugador. Sí, y hasta ahí. Cuando vestía la verde y blanca, juega bien al fútbol. Después, está Vitinha, que más o menos juega bien, pero en las importantes se caga, se caga como nunca. Después, Danilo Pereira es la antítesis del mediocampista, también, del mediocampista de marca. Se lesiona Kimpembe, se lesiona Marquinhos, se lesiona Neymar, y no tienen a nadie más para meter, metieron a Iquití, que metieron a 40 pibes de 16 años. No podés pasar contra el Bayern Múnich, darle vuelta a un resultado al Bayern Múnich metiendo pibes de 16 años. Es imposible. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que igual va por un tema de, ¿cómo se llama? Vos me dijiste, quiere hacer un fútbol más francés, quiere hacer más franceses, ponele. y los únicos franceses que tienen hablan suajili, boludo. Claro, lo hicieron todo a medias. Lo hicieron todo mal. Claro. Hicieron todo mal. De franceses no tienen nada ninguno, no hay un francés. Son todos negros. Estoy pensando a algunos con rasgos franceses, no se me ocurre. El único que tenían era de Rabiot y lo echaron a mierda. Rabioti. Escúchame, mirá. Vamos a ser claro y conciso con el PSG. No se puede ganar solo con plata. Se necesita plata y se necesitan huevos. Huevos en el PSG no hay. Tienen más huevos la novia de Mbappé que los 11 jugadores que tienen juntos. Dos. Abusaron de lo que vendría a ser los proyectos. ¿Por qué abusaron de los proyectos? Y porque vos querés rejuvenecer, ponerle la plantilla los sacás a Di María, los sacás a Cavani, los sacás a Ibra, los sacás a, bueno, Paredes sigue siendo un jugador relativamente joven, tiene 28, 29 años, así lleva 30 ya, pero es un jugador que ya tenía una experiencia. Los sacás a Paredes, los sacás a Teado Silva, los sacás a Rabiot, los sacás a Keylor Navas y todo eso para poner a los Nuno Méndez, a Donnarumma, que Donnarumma desde que se fue del Milan es el peor arquero de Europa, los sacás a... Tomatela. Lo sacás sacaste un montón de jugadores muy importantes para meter jugadores que son prospectos, son promesas, son jugadores que no son lo que, o sea, que aspiran a ser cracks, pero vos sacaste a todos los buenos que tenías y metiste jugadores que aspiran a ser buenos. Ah, increíble eso. Nunca sale... Sí, también, pero aparte nunca sale bien los equipos de las estrellas, no hay un equipo de las estrellas que salga bien, ni en el fútbol, ni en el básquet, ni en ningún lado. Lo más parecido es el City, y hasta ahí. ¿Tenés el City? Sí, boludo, pero en el ámbito local puede ser que seas dominante, más que nada en el tema del PSG porque los demás son horribles, pero después tenés el tema del City que logra en el ámbito local ser fuerte porque tiene un buen técnico, cosa que el PSG no tiene, y porque tiene jugadores, o sea, el PSG no es lo mismo que el City. Lo que tienen en común es lo de la inyección de dinero, que no hay, como tienen plata infinita, eso es una realidad. pero en el PSG son prospectos de jugadores y en el City son todos jugadores, no hay un prospecto de jugadores. Claro. Fíjate que en el City rinden todos y cuando se van del City siguen rindiendo todavía. Mirá Sinchenko. Claro, la rompe el Arsenal ahora. Claro, la rompe en el que seguramente sea el equipo que mejor juega o el segundo equipo que mejor juega en Europa porque entre el Napoli y el Arsenal se están peleando hoy eso. Pero vamos a lo concreto para redondear esta idea. Nunca en toda la historia del deporte un Dream Team salió bien. Un Dream Team armado a base de plata, te digo yo. Ah, ahí sí. O sea, sí, obviamente salían para, vamos a hacerlo, lo voy a decir de vuelta porque esto va a TikTok. Nunca en la historia del deporte un Dream Team armado a base de plata salió bien. Vamos a ver los ejemplos más concretos. Tenemos los Lakers de Westbrook, AD y Leberon. Tenemos los Nets de Kyrie durante y Harden. Tenemos lo que vendría a ser, ponerle este PSG, Messi, Neymar, Mbappé. Y tenemos un montón de ejemplos más en cualquier, mirá, o sea, son infinitos porque siempre que se intentan hacer un Dream Team pueden haber ganado títulos menores pero nunca alcanzan la gloria eterna. Nadie. El Dream Team tiene que ser natural, te diría. Barcelona 1992, eso es lo único del Dream Team natural y que salga bien. No, pero aparte, o sea, Barcelona tuvo muchos Dream Team ponerle cuando se jugó, logró tener, boludo, los tres nominados al Balón de Oro, pero los tres nominados al Balón de Oro en el mismo equipo. Yo te digo Dream Team Barcelona 92 de Juegos Olímpicos. pelotudo, sí, no, no, ya sé, o sea, no lo había llevado por ahí pero sí, lo entiendo. o sea, sí, bueno, eso es una selección. Por eso, pero es natural ese Dream Team. Eran todos Yankees, son los únicos que juegan al deporte y son 700 millones. Era difícil que no les salga. Pero vamos al, así como que vamos a llevarlo más al fútbol. Pocos Dream Teams se iban a ver naturalmente. Podemos hablar, bueno, un Dream Team que se hizo con plata es el del Real Madrid de la BBC, ponele. habla MSN de Messi y Suer Neymar pero, a ver, se hicieron con plata, sí, pero no es que se hicieron con plata. No, no, pero ponele que no tengamos en cuenta cuánto gastaron. Tengamos en cuenta que pueden haber puesto 100 millones, 200 millones como mil millones. Son equipos con historia. La historia no se construye a base de plata. Se construye a base de títulos de años de entrenadores, de valores, hay un montón de cosas que te llevan a generar historia. Voy a hacer un paréntesis. Sí. Igual, esto no aplica para el Chelsea, para el resto sí, pero para el Chelsea no. Para el Chelsea no. Bueno, el Chelsea fue uno de los pocos clubes que con una inyección económica muy grande logró dominar Europa. y yo creo que dentro de poco se viene la segunda parte que va a hacer con el Manchester City. ¿Vos decís? Sí. La semana que viene ya tenemos entonces. Lo veo muy cercano a menos que el first place financiero le diga basta. te digo de piola yo creo que la dejan pasar. Sí, la están re dejando pasar. Yo creo que si la dejan pasar se están haciendo todos muy los boludos. Se habló un día y no se habló más. Incluso, pará, no se habló solo un día. ¿Te acordás? 2020, enero, febrero, creo que era que se hablaba de vetar al Chelsea digo al City de la Champions dos años y ahí no sé hubo mano negra y ahora la están jugando. Llegaron a jugar una final, todo. Amigo, esto es como los narcos. El fútbol es como los narcos. O Black Hand. Sí, mano negra total, pero aparte es como que si vos podés hacer lo que quieras mientras que tengas comprados o contentos vamos a decir vos podés hacer lo que quieras el fútbol es como los narcos porque vos podés hacer lo que quieras mientras tengas contentos a quienes serían tu regulación. Los narcos compran a los políticos, compran a la policía y compran a los jueces y a los fiscales y listo y qué barcel hay ninguna si tanto he comprado. Tema fino para hablar. Ponele ¿cuánto podrá ganar ponele no sé un dirigente de la UEFA? No sé, vamos a decir que gana dos millones de dólares al año. No, no creo. ¿qué nivel de dirigente? No, uno de los fuertes de los que analizan en estos casos. Y yo creo que no, deben cobrar 800, no creo que cobren tanto, dos millones al año. Bueno, pero ponele que cobran dos millones. Si viene el sitio y te pone 10, son cinco años de tu trabajo que haces en 10 días. En firmar, en decir yo no voy a hacer nada. No, no, ¿qué es esta plata que generaban con la venta de entrada? Muchachos, por favor. Claro, boludo, ¿de dónde? Claro, yo creo que ya está, ya está, boludo, ya sabemos. Cada hincha paga 300 lucas verdes en la entrada, por eso el City tiene tanta plata. Claro, ellos hacen colecta entre todos los hinchas para comprar jugadores, boludo. No, boludo, ¿cuántas camisetas de Haaland se vendieron? Hay más camisetas de Haaland que habitantes en India, boludo. Acá tengo el dato, según la UEFA, se vendieron 11.000 millones camisetas de Haaland. Claro. Raro. Y los niños en África quedándose de hambre. No, es que, ¿cómo? África es el máximo comprador de camisetas de Haaland. Compraron solo ellos 7.000 millones. Y de Manet compraron media camiseta entre todos. Sí. Dicen en la colecta. Bueno, cerrando el tema Champions League, PSG y toda la movida, tengo que mostrar algo, Niedu. ¿Esto lo querés meter en otro bloque igual ya directamente o...? Sí, en otro bloque. Dale. Esto ni siquiera en ningún bloque, esto va a TikTok. Para TikTok. Sí. Mira, Niedu, tengo, para mostrarte algo, ya dejando de lado un poquito Champions y esas cosas, me siguieron un par de cosas que ahora te lo había mostrado. Bueno, esta ya la tengo hace rato, la habían visto, yo siempre poniendo el pecho, no me importa lo que haya pasado el fin de semana. Pero tengo dos remeras. ¿Cuál querés? ¿La de España o la de Inglaterra? Quiero primero la de España porque ya sé cuál es la de Inglaterra, me quiero emocionar qué equipo es. Tengo la del gatito. La del gatito. Ilegal, totalmente ilegal. Y con parches. Y con parches, más ilegal posible. Sí, esta literalmente debe de ser mercadería pirata porque nunca vi una trucha con tan buenos parches y esas cosas. El público se renueva. ¿Podés explicar el origen de esa camiseta? Esta camiseta llega a mis manos mediante un marroquí en la puerta del estadio de Real Madrid. Mis papás estaban caminando por ahí y querían comprar una remerita a mi hermano. Y había unos manteros. Como los generales que tenemos nosotros en Once y en Flow, bueno, ellos los tienen pero en la puerta de los estadios. Cuestión. Que no tenían ni Adidas ni las tres tiras. Y mi viejo le dice al chabón, che, pero para el audio contá de vuelta y que va a quedar bien. ¿Vale? Dale. Bueno, les voy a contar el origen de esta camiseta. No, del otro lado. Parches oficiales, 14 Champions, el gato Benzema, toda la movida, toda la vaina, todo lo que quieran ustedes. Bueno, esto surge así. Mi viejo estaba en Europa, pasó por la cancha de Real Madrid el día de jugar en Real Madrid y había un marroquí vendiendo camisetas. Cuestión que mi viejo va y le pregunta y le dice, che, no tener una camiseta para mi hijo, que mi hijo, o sea, su hijo también es mi hermanito más chiquito, pues yo también soy su hijo, pero bueno. Entonces va mi viejo y le dice si tenía alguna, pero le muestran y tenían sin los logos de Adidas, sin el logo de Adidas, sin las tres tiras, porque la policía le saca la mercadería si tienen esas cosas. Entonces, mi viejo le dice, y no, no se puede conseguir una que esté buena, buena, que tenga la Adidas, todo, y el chabón le dice, pregúntale a él, así, le dice, pregúntale a él. Y cuando mi viejo mira así, y había un tipo gigante parado al lado de un poste, como de luz, y va mi viejo y le dice una camiseta, no sé qué, sí, sí, bancame que ahí te traigo, cuál querés, y le dice, tenía la remera, la blanca puesta, y le dice, ¿querés la blanca, la negra o la violeta? El viejo sigue como, no, re loco, no sé qué anda. Bueno, le pide, ¿viste? Cuestión que viene el marroquito o tránsula, le lleva la remera, pum, todo a día, todo así, pero se la llevó, creo que si le estuviese vendiendo merca. Y mi viejo, ¿viste? Yo le había pedido la de Valverde, y le quiere comprar la de Valverde, y dice, no, mirá la de Valverde, no la tengo, tengo toda de Benzema, no conseguí nada de Valverde. Y mi viejo, él se queda pensando así, me la trae, y nosotros intentamos, ¿viste? Descifrar, buscamos todo, sabemos, nosotros somos y compramos mucha mercadería trucha, pero nosotros compramos las truchas en el original. Claro, no tiene un defecto, no sabemos si es mercadería pirata, que se la robaron estos marroquíes. Literalmente pirata, no, no de piratería. No, no, estamos hablando de pirata falto. No sabemos si es mercadería pirata o si es mercadería trucha, pero, cuestión que es esa. Y bueno, tengo para mostrarte otra, Daniel, a ver. Esta es del Big Six. ¿Del Big Six? Es del Big Six. ¿Hacemos un quién? ¿Es quién? Dale. Eh, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hacemos? Yo te digo, ¿es del United? Así vamos, bueno, bueno, entonces vamos a hacerlo bien. Tengo una remera sorpresa, me voy a hacer un ¿Quién es quién, Edu? Dale. ¿Tiene el nombre de jugador? No tiene el nombre de jugador. Sí. Y te puedo dar una pista más para que capaz que lo vayas sacando más fácil, ¿no? Tiene que ser de un equipo histórico, porque es retro y los equipos de mierda no tienen retros. Claro, es retro, es verdad. No sé por qué, no creo que sea del Chelsea. ¿Puede ser que sea del Chelsea? No es del Chelsea. ¿Cómo la tengo con el Chelsea? Eh, bueno, calculo que es del Arsenal del año 2004. No es del Arsenal y tampoco sé de qué año es el de remera, pero tiene muchos años. Liverpool, entonces. ¡Hasta ahora el clavo, coño! ¡No! ¿Tres? ¿Es el número tres? El tres. Dios sabrá quién es ese jugador. Dios sabrá quién era el tres del Liverpool con su sota remera que no sé de qué año es. Pero, bueno, esta es una reedición Uy, se me fue la cámara de mierda. Es una reedición que hace una marca que se llama Primark, una marca muy conocida y muy accesible para todos. Bueno, cuestión que mi viejo fue ahí y tenían un montón de Chelsea, de United y todo, pero no me preguntó, pero tú de ahí me trajo la que me pareció más fachera. Entonces, porque si me decía a mí, obviamente le iba a decir que me trajo a la del United, pero me trajo a la del Liverpool. Bueno, encima justo el fin de semana nos rompieron el ano. Cuestión. Que mi viejo fue, compró, qué sé yo, nueve libras. ¿Qué ojo? ¿Nueve libras? O sea, nosotros hacemos nueve libras pero una libra está como, no sé, como 600, manco. ¿Gosta? Sí, algo así, amigo. Cuatro libras son 2.500 pesos. 5.400, entonces, suponiendo que está a 600 pesos, la libra... Mirá, cuatro libras son 2.500 pesos. Vamos a decir así. Entonces, te salió entre 5 y 6 lucas. Sí. Bueno, buen precio igual. Bueno, buen precio. Sí. La verdad, buen precio por una remerita. Y, nada, la compró y había varios equipos. O sea, me dijo que había una retro del City, me pareció una locura porque el City nació en el 2010. Sí. Pero había una retro de City y que seguramente el único jugador que se me ocurra con esa camiseta puede ser el papá de Haaland. No se me ocurre otro. El papá de Haaland o capaz que es una retro pero no sé, el año 2011. Sí, la retro del año pasado. Retro 2018, ¿te sirve? Sí, sí, escúchame, Niebu. Entonces, dentro de poco le vamos a mostrar a la gente nuestra colección de camisetas de fútbol que se van a quedar de culo. tengo que buscarlas también porque ahí tengo un ropero gigante que tengo camisetas desde el año del culo y muchas que lastimosamente no están entre nosotros también en tu caso que hemos donado a beneficencia por lo que no están ya en nuestras manos por desgracia. por desgracia tengo un hermano menor y tengo una joyita te voy a mostrar una joyita que tengo que la encontré te voy a mostrar ahora porque no es una remera es una camperita mirá uy, Estados Unidos clave, es muy buena muy fachera el cipayismo triunfará el cipayismo triunfará igual parece que es de Estados Unidos femenil o no tiene las tres estrellas tiene las tres estrellas en el conjunto pero es de men capaz que de Estados Unidos femenil pero men puede ser quizá la verdad nunca supe cuenta de tres ya tenía Estados Unidos igual si es muy fachera ahora me parece que tienen cuatro o cinco y tiene como sus ocho o diez añitos ah, entonces sí pero mi abuelo me la trajo talle M de grande porque es medio también medio cipayismo capitalismo vas a usar esto hasta que te mueras el cipayismo total sí, sí, total total bueno, justo acá tengo porque le voy a contar una anécdota a la gente pero después ya seguimos en el programa ¿no? mi abuelo tiene una prima la prima de mi abuelo se casó con un ex jugador de fútbol vos la sabés Diego pues ya te lo conté se casó con un ex jugador de fútbol que está en el salón de la fama no de la MLS pero la MLS no existía están en el salón de la fama de la USL sería o la liga ya la sí, la liga histórica de Estados Unidos la verdadera no la franquicia la verdadera donde estaba el cosmos de Pelé y donde él jugaba cuestión que él jugaba en el cosmos de Pelé coincidió con Pelé bueno, también como es un defensor histórico y creo que todos los jugadores que jugaron con Pelé que jugaron o sea no que compartieron que jugaron con Pelé están en el salón de la fama representados de Estados Unidos bueno me mandaron un par de cositas de su academia de fútbol tengo esta ahora son Nike ellos pero bueno esta es de 2021 que esta de los profes después tengo otra que la tendría creo que la tengo por acá pero por las dudas bueno es una chomba ah mirá ahí la veo ahí te la muestro bueno mientras estaba pensando no sé si vos me escuchás Bracho te escucho te escucho gracias a que Spotify voy a hacer una publicidad gracias a que Spotify agregó la nueva función de ver los podcasts puede existir este segmento porque si no estamos en la ruina pero ahí muestra las cosas y no las escribe ni en lo más mínimo bueno acá tenemos una una chomba Díaz Bob Smith Soccer Academy una fachera por cierto sí igual está medio cogida ¿no? la tenía ahí tirada pero bueno esta también y después yo tengo una y lo uso para elaborar que es una remera de fútbol de ahí de su academia Nike y la buceo y amigo está ahí o está más sucia sí llegué no ayer la buceo pero llegué la tiré a la bar pero sí no está patricky bueno igual eso lo vamos a mostrar de vuelta cuando vamos en el otro video ¿no? por supuesto vuelve vuelve dando cánter a Nieu vuelve dando cánter ya no nos queda mucho y quiero hablar de algo que la verdad nos duele tanto en lo emocional como en lo físico porque el domingo nos dieron masa pero totalmente nos quedó chorreando todavía me cuesta todavía me cuesta sentarme para un hincha del United es es algo duro triste si payismo total porque podemos ser juzgados por ser hincha de un equipo de otro país lo somos pero la verdad te doy orgulloso me voy a secar las lágrimas con mis tres champions ahí vengo ahí con el mural del bicho me consuelo bueno voy a hacer algo voy a mostrarles algo a la gente lo extraño todos los días todos los días el rompe rompe estuarios el rompe culos el cono andante para los amigos el cono andante si yo te voy a decir algo la goleada podría haber sido evitada yo creo que era un partido hasta que podías ganar hasta el primer tiempo si por eso pero hay un par de jugadores sin alma y hay un técnico que a mí me encanta tenjar pero no podés jugar así un clásico sos un idiota es hijo eterno pero aparte después o sea como que un poco de autocrítica tiene que haber porque sos técnico y sos el mayor responsable sin duda de lo que pasó porque te hicieron siete goles y no fueron siete cagadas que son los jugadores yo creo que el mayor responsable es el técnico y sin embargo al otro día él los mató a los jugadores los mató a los jugadores y no solo al otro día no, no sí los mató toda la semana en realidad pero yo creo que se durmió en los laureles puede ser como que dijo todo viene tan bien y se olvidó de que tenía que jugar un clásico el otro día pero es que la verdad es totalmente un partido totalmente sacatécnico pero bueno venía con la banca de Sertenjag y que venía yendo excelente al United fue realmente no sé iban a 300 por ahí y chocaron contra un guarray boludo no tiene sentido es que ni siquiera es un guarray amigo hicieron la de Paul Walker venían piteando re zarpado y se tiran directo al mar no no boludo pero posta de peor a que no podés perder así un clásico no podés mira si te podés perder un clásico es relativamente sacatécnico o sea si una cosa es perder un clásico y otra cosa es perder un clásico jugando mal y no dando la cara pero perderlo 7 a 0 no existe que no seas sacatécnico el tema es que el United vamos a hablar en general hace un año los Glazers lo hubiesen echado hoy los Glazers no quieren poner un peso más no quieren poner un peso más y directamente yo te diría un peso más que los Glazers están tirados en una en una cama solar ni siquiera se habrán enterado de que de que se comieron 7 habrán estado en una cama solar rascándose los dos huevos es que gato están seguramente están de acá con el LinkedIn a ver si aparece algún postor para comprar el Manchester boludo mira en Marketplace me apareció Manchester United oferta si oferta vienen de romper el orto yo creo voy a decir algo y probablemente envejezca como el orto ojalá nos compre Elon Musk no no imposible ojalá nos compre Elon a la quiebra amigo vamos a ir tenemos micros Tesla vamos a ir tenemos que jugar un partido en el Mundial del Club ponen que ganamos la Champions tenemos que jugar en Japón vamos en una SpaceX SpaceX hace como como dijo Carlos Saúl subimos hacia la estratosfera y en media hora estamos en Tokio no no acá va a ser instantáneo boludo vía Twitter se van a mover los jugadores van a tocar un botoncito y van a aparecer en otro lado Ashford no va a tener Twitter Blue no va a tener Twitter el Dorado ese va a tener Twitter Rojo de Red Twitter va a ser Red Rashford va a ser el primer Hall of Fame de Twitter boludo el político con que compren o sea no soy muy no me gusta mucho la idea de vender la identidad ¿no? pero con que en algún lugar de la remera diga Twitter yo te compro no aparte quedas Pedro no pero mira acá tenemos DXG que es que mierda es esto boludo el pajarito de Twitter acá el pajarito de Twitter no queda tan mal un Angry Bird ahí curioso o Tesla no queda con mucha mística Tesla acá aparte puede tener Chevrolet todos estos años sería muy gracioso que que las camisetas del Manchester sean como las del ascenso llenas y que todos los sponsors sean empresas de Elon Musk ¿entendés? SpaceX SpaceX te aparece acá quiero que tengamos sponsor hasta en el culo en las medias todo necesitamos sponsor hay que traer a McAllister algo tienen que hacer el pantalón acá dice la nueva seguro no se me ve bueno acá dice la nueva seguro este respira ascenso igual a ver si por supuesto respira ascenso y va a vivir en el ascenso pero ¿qué crees que sería qué crees que lo peor que puede pasar si agarra Elon Musk que el United lo peor que puede pasar y es que va a comprar jugadores a lo loco y va a ser un equipo que arruina carreras así como lo es el Atlético Madrid del París va a ser un equipo que arruina carreras podemos ser sinceros y no ser termos pero bueno esta temporada se está cambiando por eso te estoy diciendo que no es un arruina no creo que sea arruina carreras pero sí que las frena hay otros equipos que literalmente después no tenés valor de reventa pero Di María Alexis Sánchez Pogba son jugadores que pisaron en el United y a partir de ahí no sirvieron más Falcao Falcao boludo es terrible eso Falcao llegó grande llegó grande no pero no era o sea no era ya un tipo de 33 años ¿entendés? tenía 29 creo 29-30 contra la furia edad y edad por 9 ¿dónde fue después Falcao? ¿al Chelsea? fue al Chelsea sí en la misma temporada o una después no una después después volvió al Mónaco la rompió ahí revivió la carrera y después no sé ¿qué hizo? después siguió en el Mónaco un año más no sé y ahí empezó a deambular bueno yo tengo la remera del Mónaco ahí que ya te la mostré a vos pero bueno espero la mostrar la del Mbappé yo quería la de la de Mbappé y mi abuelo me quería enchufar la de Falcao hubo una polémica en la semana con Falcao pero la podemos mencionar un poquito que subió una foto que hace 18 años yo debutaba en River y un usuario que no conocemos le pone sí hijo de puta viviste diciendo que ibas a volver no volviste nunca no sé qué y Falcao le dice yo quedé libre en junio y yo había quedado cuando me fui a River quedé libre en junio y renové el 25 de julio para que puedan venderme al Porto y sacar dinero aplaudo nada más nada más que decir aprende Rafael Santos borré la concha de tu madre igual vamos a decir la posta yo hice un trabajo de investigación y es usuario de Twitter arroba braicho no sé si me suena a algún lado vos lo conoces yo me lo puse la concha de tu hermana no yo yo lo revanco al tigre madre ya sé órbita selección dice arroba órbita selección órbita respaldo dice respaldo órbita órbita respaldo quién será órbita selección fue órbita selección se están confundiendo me parece boludo pará tengo una bomba de último momento tenés una bomba stick todavía no salió la lista de Italia pero Mateo Rettigui está convocado se filtró que Mateo Rettigui está convocado para la selección italiana es bueno ya está pollo totalmente falopa pero aparte ellos no juegan aparte ellos no juegan amistoso va a jugar a los partidos y a la mierda y ya está y no vuelve más lo perdimos claro te voy a decir no sería tan necesario mirá no pero igual o sea es chistoso ver al no de la selección italiana en TIR si bueno en 6 meses no va a estar más en TIR ni va a estar acá va a estar en Italia va a estar en Italia claro yo te digo más o sea si lo están convocando ahora es porque saben que se va a Europa claro pero escuchame no tiene yo creo que si soy RTI también me voy a la selección italiana si puede ser un nuevo camaronesi pero nunca nunca fue un tipo tan identificado con los colores de lo que representa porque el chabón te gustó en Boca y hoy no quiere volver y no y ahora está jugando en TIR y está bien todo pero a ver sabe que en Argentina no va a jugar porque puede estar convocado pero no chabón que pesado pesado eso mismo le dice al representante cuando lo llama para ir a Boca es igual de es la igual de situación es igual de difícil la situación de RTI para ir a la selección que la situación que tuvo Valdo en su momento que la situación que tuvo que tiene hoy Gio Simeone yo creo que Gio Simeone en algún momento se va a cansar y va a ir a otro lado y pasa que ya jugó muchos amistosos con Argentina pero no jugó nunca oficial y puede a mí si hoy hoy va la selección italiana o la selección española que me parece raro que no lo hayan inventado yo creo que lo hayan inventado puede ser alguna de las dos selecciones y se la quiere llevar y se la lleva y está bien porque no en algún momento vos querés representar una selección querés jugar un mundial que normalizó en Chimia Vila te iba a decir eso que normalizaba está la naturalización que normalizaba está la naturalización de futbolistas tipo la nacionalización no no o sea que se naturalice argentino ponele se naturalice español es lo mismo decir se naturalice que se nacionalice bueno yo no sabía que se podía decir así estoy flayando creo que estás flayando pero bueno te dejo para decir porque no lo sé mirá yo lo que veo es muy simple es 2 más 2 si vos tenés 26 27 28 años Reteia es chico pero por cómo va la mano Spuliano estando los 2 Correa tiene complicadísima y no paran de salir delanteros y Italia está hasta las pelotas porque no tiene delanteros por lo mejor delanteros Gianluca Scamaca si o Raspadori boludo Raspadori que es un queso yo te digo que me parece que si Italia va al Progreso Mundial y Retei juega para Italia Retei va a ser 9 de la Italia en el Progreso Mundial si puede ser no es nada descabellado para nada y es que viéndolo como que vos me estás diciendo que lo van a convocar y eso no es que como acá acá hay amistosos y si Bernal y yo no es amistoso por más que sea representativo de que tipo ya jugó para la Argentina no significa nada en cuanto a lo legal ellos juegan Nation League entonces si va a la convocatoria y juega medio partido Retei ya es mayor de 23 años con medio partido le alcanza para que van a quear no es Nation League es como se dice eliminatoria para la Eurocopa pero se entiende porque igual es el partido oficial es la misma garcha yo lo que estoy queriendo decir es que no entienden amistosos no por eso en eso nos recagan tenemos que hacer la la América Nation League ¿qué Nation League podés hacer siendo tan pocos países? a lo largo de América se puede ¿cuál es la gracia? de que porque ponerle ellos son como 50 países no y nosotros somos nosotros somos 10 en América Latina y debe haber 10 en América Central y 3 arriba 23 ¿cómo lo dividís? ¿quién está arriba? tiene que estar muy bien organizado pero aparte no hay competencia porque Argentina y Brasil se encogen a cualquiera es como la Copa América desde desde el 12 digo desde el 16 hasta 2000 hasta el año 2000 boludo era todo Argentina-Uruguay Argentina-Uruguay que se mete alguno que otro país y ahora va a ser lo mismo bueno es que es literalmente eso yo creo que la Copa América es una garcha sí no tiene tanto valor pero lo tiene tiene valor sentimental porque cualquier título que ganes de selección tiene valor sentimental porque es un título para el país estamos hablando de algo que representa todo un país y más cuando viene la sequía de tantos años como la que tuvimos nosotros pero si vos haces lo concreto ¿cuál es el mérito de la Copa América? ser mejor que Brasil y ser mejor que Uruguay y si vos ganás las eliminatorias no son no hay trofeo pero si salís primero las eliminatorias con una diferencia de 15 puntos al segundo te chupa tres pijas igual a Brasil la aposta le chupo tres pijas eso a Brasil le importa tres huevos el único partido que de verdad le importa al argentino y al brasileño un partido lo puede dejar marcado es perder con Brasil o al brasileño perder con la Argentina Uruguay es intrascendente ya hoy en día para nosotros los uruguayos están obsesionados no 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 Uruguay es intrascendente nosotros no somos intrascendentes para los uruguayos ni en peda están obsesionados nos aman boludo pero bueno muy buen programa un poquito de todo un poquito de todo muy buena data esa la RT media al final viste acá por por ponerme a pelotudar con twitter mientras vos hablabas eso se llama profesionalismo o no no sé Dios sabrá chupate una pija javadía no porque avante javadía yo la revanco yo la revanco pero pero tu tu laburo no tienes que enviarla amigo no no pero nada habría que bueno eso después le echar gente muchísimas gracias por el programa hoy fue bárbaro de verdad tenía muchas ganas de hacerle todo que te llamé así que nada eso yo no tengo nada más que agregar me despido nos vemos no sé la próxima nos vemos gente qué quieren que le diga que le diga que le diga